¡Hola amigos! Estamos en Toys in the Box. Yo soy Marisol y pues nos dijeron que llegaron Hot Toys y Funkos de Aquaman. Vamos a buscarlos, así que acompáñenme a ver qué llegó y pues vamos a ver un poquito de la tienda en lo que llegó a todo esto. ¡Vamos! 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 ¡Hola amigos! Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hoy estamos en Toys in the Box y pues vamos a ver parte de los productos que han llegado a la tienda que está super cool y queremos que vean todos ustedes. Tenemos de este lado los Funkos de Aquaman y estos hermosos Hot Toys, pero vamos a mostrarles cómo están estos increíbles Funkos. Tenemos a Black Manta, tenemos a Aquaman con el agua en sus pies y tenemos a Arthur Curry as Gladiator y a Arthur Curry, así tal cual como está. Que este es exclusivo de la Fall Convention, así que pues vamos a abrir estos dos, vamos a abrir a nuestras dos versiones del querido Aquaman, versión Gladiator. Que estos están hechos en Vietnam, es decir, ya sabemos qué podemos esperar, muy bonito pintado y todo lo demás. Oigan, ¡el casco está bien padre! ¡Véanlo! ¡Qué bonito los piquitos, toda la decoración muy ad hoc con lo que se promete! Y pues bueno, vamos a poner a este muchachón acá abajo, vamos a abrir a Black Manta, se las catafixio por este bello, bello, bello Funko. Abrimos con cuidado Inger y ya salió Black Manta. Que vean nada más los detalles aquí atrás. Pues todo esto es la serie de Aquaman, esto es parte de la serie de la nueva peli de Aquaman, para que estén pendientes y vengan a Toys in the Box a buscar estos bellos Funkos. Y nos vamos con Hot Toys, que esta es una nueva edición en la tienda con la cual estamos muy felices, muy contentos. Tenemos a Batman de Arkham Knight, el videojuego. Y no se queda así, jodo amigos. Vean, yo soy muy feliz de estos detalles. ¡Chachán! Para que digan, pero es que no lo vemos, aquí está muchachones. Y está increíble los detalles, qué precioso es. Está increíble. Pues nuestros queridos Hot Toys, tan bellos, ya los podemos conseguir aquí en Toys in the Box. Y tenemos a la única, a la poderosa Amazona Wonder Woman. Está padrísima. Que lo pueden encontrar aquí. Y pues bueno, uno de los detalles que más nos encantan es la cajita. Vean, trae los créditos de los que han colaborado para llegar a ser esta increíble muñeca, este increíble Hot Toys. Una realidad. Y pues no solo está eso, jodo amigos. Hay playards, hay SH Fewords. Vean, estos playards de Deadpool y de Black Panther. Está el único e inigualable el señor Goku. Está aquí también la versión normal y la versión Goku Black. Hay muchas cosas para todos los coleccionistas. Hay Hot Wheels de colección que están increíbles. Y pueden venir a la tienda, a la calle Hidalgo, número 9, local 12, en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. O si no, manden un mensaje a Toys in the Box en redes sociales. O vengan a la tienda a preguntar por algún artículo en especial. Hay envíos a toda la república, hay sistemas de apartado y pago con tarjetas, juego amigos. Así que no se lo pierdan. Estamos en Toys in the Box. Yo soy Marisol. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!